Explícanos ese desglose. Está muy bueno. Sí, bueno, básicamente el sueldo bruto está en 301 mil pesos. Nosotros le deberíamos descontar las cotizaciones. Esto claramente son números tremendamente aproximados, que podríamos decir que son alrededor de 56 mil pesos entre lo que puede ser cierto, leyes sociales, más también el tema FONASA. Y acá hay un tema que claramente lo arriendo, y aquí hay un tema detrás profundo, que las grandes capitales del mundo, no para justificar el número, pero me refiero, normalmente van al alza. Tokio, París, la capital que tú quieras, y Chilito, lamentablemente Santiago está dentro de eso, que el arriendo ha subido enormemente en el último tiempo. Aquí claramente es un número súper apretado, pensando en una familia que tiene, claro, son dos papás, mamás y un hijo, digamos, 2,50, agua y luz, 20, 20, puede ser 35, 30, pero más o menos... Sí, fue generoso para la baja. 40, ¿cuál, perdón? Fue generoso a la baja en la luz, porque a veces en invierno... Puede ser, ¿no? Claro, aquí estamos hablando de promedio anual. Aquí no estoy pensando claramente que si yo tengo que calefaccionar con benzina, con otro tipo de sistema, ¿no? Claro, todo esto se... Apretado, apretado, apretado. Apretado, apretado. Movilización, calcular algunas estadísticas que han hecho, la movilización se mueve con la hora punta, pensando en 5 días a la semana, alrededor de unos 32,000 pesos, pensando de luna a viernes, pero si yo también me muevo sábado y domingo, que es lo que estoy pensando acá, también para tener algún tipo de vida, 42,000 pesos más o menos una persona. Obviamente esto lo podríamos multiplicar por 2, por 3, y claramente el número me da peor. Aquí estoy pensando en movilización de 1. Bueno, podría pensar aquí ya 120, si son 3 personas moviéndose. Y la alimentación, claramente, aquí estuvimos conversando claramente con la invitada, y podríamos pensar alimentación, el número claramente varía dependiendo del tipo de insumo que yo consuma, mientras más barato, obviamente más básico. Ahí lo apretaste un mentón, porque 100,000 pesos al mes, o sea, cuando ya... Está súper apretado, puede ser 120, 150. Quería hablar con mi señora para contarle, porque... Claro, el tema es que en salud, salud es otro ítem complejo, porque claramente aquí, y aquí va a depender de si el medicamento me lo están dando gratuito, si yo también tengo que pagarlo, si un medicamento específico por un tratamiento, depende de la patología que uno tenga. Claramente este es un tema de muy variopinto, cuánto realmente termino gastando en salud. Pero si este fuera el ejemplo, claramente faltan ítems, o sea, con esto falta... Si yo quiero ir a un cine, si yo quiero comerme un helado, o sea, faltan un montón de cosas, claramente ya tengo un déficit de 287, y por eso dije la importancia de este complemento en el grupo familiar de los ingresos. 287 para atrás. 287 para atrás. Por eso es lo que se habla de los que la gente no va a llegar, sino con crédito, por eso, ¿eh? Claramente. O sea, esto es lo único que se financia, como cualquier economía de un país, de hecho, que es lo mismo con Chile, con toda esta demanda de las billeteras, que ahora todo el mundo está viendo la billetera fiscal, es que tú lo sacas de tu ahorro, o lo sacas ahí con crédito, a alguien que le tenéis que pedir prestado. Eso es así de simple, cualquier vía, cualquier país. Entonces, esto sale de crédito, bicicleteo, amigos, familiares, o claramente, en mi caso, con mi papá que gana 134, aquí está la línea directa de ingresos que yo le paso a él mensualmente el ejemplo que tú estás dando en este desglose, Cristian, porque ahí uno entiende, efectivamente, como nos contaban ustedes, o sea, qué terror enfermarse. Aquí no puede existir un gasto extra. Alguna, cualquier extra que puedas tener, no tienes cómo pagarlo. Y así todo, si no tienes un extra, imposible no encalillarse. Es muy difícil, claramente. Entonces, por esto, bueno, hay varias cosas que no alcanzan a hablar del tema educacional, y aquí es donde surge el tema también de la gente con su emprendimiento, de la movilidad social, que tiene que ver con que muchas familias terminan haciendo sus propios emprendimientos familiares, porque claramente, si trabajan por este sueldo, no les da. O sea, para hacerlo así simple, la explicación. Vivian,